iniciamos una nueva charla sobre los espacios naturales del paisaje español para el que quiera conocer más hoy vamos a hablar de los espacios naturales de vascongadas como digo el que quiera conocer algo más de este territorio puede ir a las charlas del tomo 1 en que hablábamos de los pueblos perromanos de españa podemos buscar a los autrigones a los bárdulos a los caristos que son un poco los pueblos que habitaron en estas regiones y ver cuáles fueron sus fronteras fronteras a veces muy discutidas y si quiere saber algo más puede buscar las charlas sobre las montañas de españa unas charlas sobre la cordillera cantábrica también parte del pirineo entonces iniciamos hoy la charla sobre los espacios naturales de vascongadas como yo he explicado no son charlas descriptivas de los espacios naturales sino que lo que hacen es analizar qué espacios naturales están ya protegidos este caso en vascongadas que grado de protección y qué espacios podrían protegerse en el futuro tratando de salvaguardar para el futuro el mayor paisaje posible entonces el tomo la charla 1 va a hablar de la montaña y los valles alabeses es decir el sur de vascongadas en la provincia de ala pero veamos una primera aproximación al paisaje vascongado fijaros en vascongadas una gran cordillera lo que llamamos montes vascos es en cierta manera la conexión entre la cordillera cantábrica y el pirineo se les llaman montes vascos aunque los geólogos consideran que forman parte del pirineo más bien del prepirineo como lo mismo sucede en la cordillera cantábrica que realmente se formó en el mismo momento que el pirineo hasta los picos de europa donde empieza ya otro tipo de geología ya empieza un poco el macizo al parecer el macizo ibérico o sea que realmente estas cordilleras por su composición por su formación son realmente prepirenaicas pero se llaman montes vascos ellos van a marcar la divisoria cantábrico mediterráneo importantísima divisoria porque en cierta manera separan las provincias de vizcay y guipúzcoa de la provincia alavesa aunque hay sus excepciones pero en general es esa la frontera cantábrico mediterráneo manera que toda álava pasa a ser mediterránea y es la visual estas cordilleras desde peñas de haya aralar a izgorri lamboto gorbea peña salvada son peña orduña es el escenario que ven unos y otros vascos tanto los del cantábrico como los de la llanada alavesa y los montes salvajes y en cierta manera muchos de ellos son montes en cierta manera sagrados desde el coliza encartaciones hasta el gorbea lamboto el aizgorri aralar y también las peñas de haya tres coronas como les llaman los franceses y hablando de los parques naturales vascos nos damos cuenta que es en esta cordillera en esta gran divisoria mayores cumbres del país vasco donde se concentran los parques naturales vascos fijaros así tenemos protegido el gorbea con 20.000 hectáreas amboto y urquiola están protegidas con 6.000 hectáreas fijaros qué cifras tan pequeñas comparadas con las cifras que hemos visto en huesca o en navarra en cataluña tenemos después el aizgorri que tiene 19.000 hectáreas aralar 10.000 hectáreas peñas de haya a esto se añaden en cierta manera los parques naturales al norte el de armañón de 3.000 hectáreas valderejo en la zona que ahora vamos a tratar de 3.500 hizqui 9.000 hectáreas pagoeta ya en guipúzcoa 1.300 hectáreas en total tenemos 80.000 hectáreas de parques naturales un 11 por ciento en la superficie del país vasco fijaros que estamos viendo como los parques naturales están protegidos en otras regiones en cifras muy bajas un 8 por ciento aquí es un poquito superior pero luego veremos como las cosas no son así no son tan claras tendríamos protegido un 11 por ciento de superficie del país vasco pero queda sin proteger la sierra salvada sobre orduña que no tiene ningún parque natural los montes de encartaciones ningún parque natural el ereza ordunte ni el ganecogorta ni el pagasarri ningún parque natural como hemos dicho tampoco el interior de marquina toda la zona interior ni el udala ni el macizo de bubuzcuano que solo tiene el pagoeta de hernio y herlo sin proteger ni la costa tampoco sin proteger ni tampoco la sierra de arcano ni la sierra de badalla ni tampoco la sierra de encía que es continuación de la urbasa ni las sierras de toloño y cantabria no tienen parques naturales hay una enorme proporción de montañas parajes naturales del país vasco que no poseen ninguna protección de parque natural en este dibujo lo titulo la difícil decisión porque en cierta manera que se han sido protegidas han sido protegidas las cumbres pero sin embargo no lo está el bellísimo paisaje que desciende de las cumbres que está formado por bosques a veces autóctonos a veces de repoblación por prados por caseríos y toda una especie una civilización que si bien los pinares de repoblación han ocupado prados eso ha provocado el abandono de la actividad ganadera con la cual el abandono de los caseríos pero muchos otros aún quedan activos de cierta manera todo este paisaje no está protegido vimos como en otras regiones en lérida en huesca que tenía sus aldeas sus pequeños prados habían sido en parte ya protegidos por qué no aquí creo que la belleza de este paisaje es tal que debe quedar constancia legal en cierta manera de su belleza de que ha mantenido una civilización que armonizó los pastos los cultivos las huertas de fondo de valle incluso las repoblaciones por qué no armonizó la actividad del hombre y la naturaleza y ha dejado un determinado paisaje que merece ser protegido alguien nos dice si realmente se protege todo esto estamos quitando valor a la protección de las zonas altas de las zonas realmente donde aún queda vegetación autóctona digo no tiene por qué puede haber siempre distintos grados de protección pero todos pueden formar parte de un parque natural que es lo que nosotros pretendemos cuando uno habla del paisaje vasco aunque hoy vamos a hablar de la montaña y vallezal a veces como es la charla de inicio de lo que es paisaje vasco pues damos unas notas de lo que nos impresiona en el paisaje vasco fijaros es asombroso como al lado al lado de esos paisajes realmente idílicos casi vírgenes de cumbres y de laderas con sus caseríos y sus prados y sus bosques tanto autóctonos como de repoblación aparece el fondo de los valles con una ocupación enorme de naves industriales de bloques de pisos de infraestructuras de los antiguos cascos históricos sin duda la armonía quedó rota en todos estos de fondo de valle en el paisaje pero fijaros que lo más dañino no han sido las implantaciones industriales que en cierta manera eran lógicas se implantaban cerca de donde había agua en los lugares más llanos por eso ocuparon las vegas más fértiles de los prados que efectivamente rompió una tradición pero de cierta manera es una implantación ligera una implantación débil que puede desaparecer y recuperar el paisaje que no pretende en cierta manera dominarlo sino que es una actuación natural podríamos decir que es la primera revolución industrial y las posteriores lo más dañino ha sido la arquitectura de las nuevas viviendas de los ensanches de los cascos esa sí que ha sido una arquitectura alejada de toda lógica como podría ser la arquitectura industrial que realmente ha dañado no solo la silueta de los cascos ha dañado la silueta de los paisajes ha dañado de manera todo el entorno y el problema de esta arquitectura es que está invadiendo ya o ha invadido ya las laderas no solo se ha creado en el fondo de valle sino que ha empezado a invadir las laderas con grandes destrucciones de paisaje y a su vez eso ha exigido nuevas variantes de carreteras que han iniciado la destrucción de las laderas también los bolígos industriales en una situación absurda han empezado a subir las laderas a colocarse en colinas, en lomas con una destrucción tremenda de la topografía por eso es preciso proteger esas laderas porque son las que están amenazadas no queremos Las Vegas por perdidas que realmente podremos considerar que están ya perdidas creemos que con el tiempo una gran labor en el País Vasco será recuperar esas vigas desmontar industrias obsoletas remodelar los bordes de los cascos pero el problema ahora mismo está en las laderas es donde la urbanización y las infraestructuras está dañando el paisaje aquí hago otro dibujo sobre el fondo de los valles y como digo en cierta manera es repetir lo que os he dicho fijaros la arquitectura industrial que en cierta manera es una arquitectura ligera casi desmontable muy lógica sin pretensiones ocupando las laderas y Las Vegas era muy lógica era tan lógica que el paisaje incluso puede llegar a admitirlo pero lo que no se integra en el paisaje es la arquitectura residencial de bloques pretenciosos fuera de escala sin ningún valor arquitectónico que ha roto la silueta de los pueblos que no ha respetado en absoluto la arquitectura popular que no ha tratado de dialogar con ella ni con el paisaje por su falta en cierta manera de espíritu por su falta de respeto una nave puede integrarse porque en cierta manera es lógica es sincera es verdadera pero esta arquitectura a veces pretenciosa que no dialogó con nadie tiene muy difícil integración es decir que el principal problema del paisaje del País Vasco lo va a ser no la industria sino la arquitectura residencial y las infraestructuras como veremos y ahora ya entramos en lo que es los parques naturales de Vasco en Casa fijaros además de los parques naturales que hemos dicho que era un 11% del territorio el País Vasco tiene un total de 144.410 hectáreas de LIC ya sabéis que los LIC es un lugar de interés comunitario que pasa a ser un CEC zona de especial conservación pero aunque está es una figura que ayuda muchísimo a la producción del paisaje no tiene la categoría de un parque natural la gente no sabe lo que es un LIC ni sabe que el LIC ha protegido un paisaje ni atrae el turismo ni le da prestigio en cierta manera nuestra propuesta va a ser siempre como habéis visto en otras lecciones que todos estos LIC pasen inmediatamente a ser parques naturales y luego la ampliación que vamos a proponer de estos espacios entonces fijaros que con la suma de los LIC que muchos de ellos coinciden con los parques el País Vasco tendría protegidos al final porque estos LIC incorporan los parques un 20% de la superficie del territorio 144.410 hectáreas fijaros es la cifra de las más bajas de la media nacional fijaros que en otras regiones hemos ido viendo como la suma de parques y LIC ronda el 30% del territorio que no está nada mal es ya un tercio del paisaje protegido en el País Vasco muchísimo menor está prácticamente 17 autonomías está en la cola está en la número 13 y cuáles son estos es decir que vemos que el País Vasco tiene una desprotección tremenda de sus paisajes comparada con otras regiones españolas cuáles son los LIC pues mira tenemos el LIC de Otordunte una sierra realmente maravillosa que no se entiende porque no es parque natural tiene el LIC de 4000 hectáreas ya vimos aquí enfrente parque natural de Armañón ya en la frontera con Cantabria en la zona ya final de Vizcaya después tenemos los LIC Turdaibay que son de 4000 hectáreas alguien puede decir sí aquí tenemos una reserva de biosfera sí pero las reservas de biosfera no tienen la protección de un LIC y por supuesto no tienen la protección de un parque natural que tenga 20.000 hectáreas realmente en ellas se cometen continuamente agresiones urbanísticas de todo tipo y que al final es el LIC el que tiene 4000 hectáreas tenemos también las LIC de las tres cumbres del Arno el Izarraiz y el Ernio un paraje realmente bellísimo en el corazón de Quipuzcoa y como veis son unos LIC realmente ridículos tenemos el parque natural de Pagoeta fijaros también su mínima proporción en un paisaje que es el corazón de Quipuzcoa que es un corazón realmente virgen aún luego tenemos el Heizquivel una gran montaña en el límite ya de Quipuzcoa frontera ya con Francia con 2469 hectáreas tenemos el gran LIC de Arcamo de 11.648 hectáreas que veis empieza a ser uno de los grandes LIC del País Vasco que es ya en la zona que vamos a ver ahora luego tenemos el LIC de Sobrón pequeñito de 500 hectáreas en la frontera ya con Burgos con el Ebro aquí ya vimos el parque natural de Valderejo lo vimos antes tenemos los LIC de los embalses de Alzadorra unos embalses que ocuparon zonas fertilísimas algún día hablaremos de estos embalses hablamos en las charlas sobre los ríos de España con 2716 hectáreas el de Aldaya y los montes altos de Vitoria 2.227 hectáreas fijaros unos LIC son realmente pequeñísimos el LIC de la Sierra de Encía una sierra bellísima donde aquí al lado tenemos el parque natural de Urbasa un gran parque Navarro de Urbasa y Andía pues aquí no tenemos ningún parque natural Encía tiene 10.000 hectáreas cerca del parque natural de Izqui de 9.000 hectáreas y luego tenemos el LIC de las sierras de Toloño y Cantabria unas sierras realmente impresionantes con 18.515 hectáreas es decir que fijaros el pequeñísimo tamaño de los LIC del País Vasco su absoluta desunión y su absoluta carencia de un sistema global que una los LIC que una los parques naturales incluso que permita ampliar los parques naturales a través de sus LIC como vemos hay una enorme dispersión de un tamaño mínimo en los espacios protegidos y sin embargo si uno viese el paisaje global de Vasco en Gadas vemos fijaros hemos marcado LIC y parques naturales nos hemos integrado con el mismo rayado y paisajes de interés es decir bosques prados cultivos escenarios aldeas que realmente ha conservado un paisaje bellísimo y que son merecedores de protección nos damos cuenta la enorme diferencia entre lo que está protegido y lo que podría protegerse fijaros no está protegido el valle de Carranza un verdadero valle maravilloso virgen en la frontera con Santander no está protegido todo el valle de encartaciones con grandes bosques de repoblación con bellísimos paisajes donde aún se conservan muchísimas arquitecturas de un gran valor no está protegido las cordilleras que separan Bilbao de toda la ría en cierta manera de Garnica la sosa de Urdaibay cordilleras muy amenazadas por la urbanización no está protegido todo el interior de la merienda de Bustulia de la zona de Marquina con su costa todo este gran macizo del corazón de Vizcaya está sin protección no está protegido todo el corazón de Quipuzcoa toda la zona de Pagoeta del Hernio toda esta zona de Cordilleras que llega hasta la costa en unos parajes bellísimos la costa del País Vasco hay que decir que está bastante virgen no ha sufrido agresiones es una costa realmente maravillosa pues no está protegida no tiene ningún parque natural de la costa del País Vasco cuando toda ella exceptuando los núcleos no tiene ninguna urbanización aislada no tiene un continuo de urbanizaciones es una costa maravillosa y que sin embargo como veis ningún parque natural la está definiendo fijaros que tampoco está protegido toda la zona de Peña Orduña de la Sierra Salvada todo este territorio al sur perdón en la zona del Valle del Nervión que es el borde de Encartaciones llegando hasta el Pagasarri y hasta el Ganecogorta carece absolutamente de protección toda esta zona toda la zona también de Arce Niega de todos los valles de Ayala valles alaveses que caen al Cantábrico está sin protección toda la zona del Valle de Orozco del Valle de Arratia de los valles de Dimas de estos valles que están entre el Parque de Urquiola y el Gorbea carece absolutamente de protección tampoco está protegido el Duranguesado todos los laderas del Duranguesado muy muy amenazadas por urbanizaciones por infraestructuras ahora hemos visto como el ave pasa a media ladera destruyendo realmente gran parte del escenario del Duranguesado no está protegido el Valle del Urola en Guipúzcoa ni la zona del Valle del Orio no está protegido toda la cordillera que desde Peñas de Haya va hasta la zona de Alalar toda sin protección también muy amenazada por infraestructuras por actividades industriales ya en la divisoria como hemos visto hacia el sur no está protegido todas las laderas sur del Gorbé en la Sierra de Badaya está sin proteger todo el entorno de la llanada alavesa también en la Hidjorri todas estas laderas están sin proteger las laderas norte tampoco está protegido los montes de Vitoria en absoluto ni la continuidad de Encía hacia el puerto de Azaceta también sin proteger y por supuesto no está protegida toda la ribera alta la zona de los valles alaveses que rodean Treviño esto es este territorio de aquí no está protegido estas sierras que vamos a ver son fundamentales para los enlaces norte este o este de todos los sistemas naturales españoles o sea que como vemos aún hay mucho por proteger y como vemos y esto lo refleja el País Vasco todo él podría considerarse casi un verdadero parque natural tiene muchísimos paisajes de una enorme belleza bien y ahora vamos a empezar con lo que es la montaña alavesa que era el origen de esta charla perdonad esta introducción pero creo que era necesario hacer la primera lección fijaros la montaña alavesa es un territorio realmente muy muy desconocido y realmente es bellísimo ¿por qué? porque es el final del Prepirineo realmente es el final del Prepirineo pero aquí tiene ya una influencia atlántica de lluvias suficientes para que la naturaleza tenga un enorme verdor tenga una gran belleza cuando uno compara con el Prepirineo de Lérida con el Prepirineo de Huesca con incluso con el Prepirineo Navarro sometidos ya a la desertización del Valle del Ebro a bajas poliometrías a grandes temperaturas esto realmente es un paraíso ¿por qué? porque aquí llega aún la influencia del Atlántico de las lluvias del Atlántico y la montaña alavesa al ser tan desconocida al no estar cruzada por ninguna gran infraestructura excepto la cartera Victoria Estella es realmente un paraíso en ella se han conservado los pueblos las aldeas los paisajes con cascos históricos bellísimos de una gran belleza hasta llegar al condado de Treviño que inicia ya una deforestación importante del paisaje pero aquí tenemos lo que se llama la montaña alavesa que va entre la llanada de Vitoria la llanada alavesa muy muy deforestada sobre todo por las concentraciones parcelarias y la rioja alavesa también muy deforestada pero de una gran riqueza agrícola que de alguna manera la compensa entonces este territorio que queda en medio un territorio casi virgen fijaros tenemos el parque natural de Izquiz de 9000 hectáreas el único parque natural 9000 hectáreas realmente ridículo y luego tenemos los LIC efectivamente el LIC grande es el LIC de la Sierra de Encía que continuaría Urbasa claro que aquí tenemos el parque natural de Lockheed en Navarra el parque natural de Urbasa está Navarra mucho más protegida que la zona de Álava luego tenemos podemos decir que tenemos el LIC de Encía y el LIC de la Sierra de Toloño y Cantabria que es ya nuestro límite sur de esta montaña alavesa antes de la Rioja que es un gran LIC de 18.515 hectáreas que como veis no es parque natural y que llega prácticamente hasta los desfiladeros del Ebro al salir de la llanada de la cuenca de Miranda hacia allá la Rioja alavesa y que como veis tenemos en total al final tenemos 40.000 hectáreas protegidas 40.000 es una cifra como veis muy pequeña pero fijaros tenemos todos los montes de Vitoria con un gran valor sin protección se ha hecho la agresión de la cárcel y tenemos bellísimos desfiladeros del Zadorra en Arganzón históricos donde atacaba en la medida los ataques del Islam en una torre fortificada en su cumbre todo esto está sin proteger claro es que tampoco está protegida toda la sierra de Iturrieta los montes de Iturrieta la continuación de Encía el puerto de Azaceta el Capildri todo esto está sin proteger tampoco está sin proteger toda la gran zona que desciende hacia Maectu desde el puerto de Azaceta la zona realmente bellísima donde tenemos las agresiones de las canteras también está sin proteger como vimos tampoco aquí estas laderas que descienden hasta la llanada de la sierra de Encía también está sin proteger luego vemos que tampoco está protegido todo este valle que es el norte de la sierra de Tolonio y Cantabria que iría desde Peñacerrada La Gran hasta Angostina donde van a nacer en parte los afluentes de Lega también está sin proteger luego está sin proteger todas las sierras que descienden desde Codés hacia Santa Cruz de Campezo que es un valle realmente maravilloso la zona de Antoñana también de una enorme belleza que permitiría enlazar Encía con Izquiz y con la zona de Codés Cantabria como vemos hay unas enormes carencias en todo este territorio entonces ¿qué proponemos? proponemos que los LIC sean declarados parques naturales integrando en el parque natural de Izquiz y proponemos ampliar esos LIC todo él en un gran parque natural esta es la protección actual de parques naturales y de LIC y esta es la propuesta de ampliación y de protección formando el parque natural de la montaña a la Besa entonces fijamos ¿qué es lo que proponemos? proponemos proteger el resto que quedaba de los montes de Vitoria hasta los desfiladeros todos los montes de Vitoria proponemos proteger los montes de Iturrieta en todas sus laderas hacia el norte llegando hasta Erencho Nuri Barrio Pacua y descendiendo también desde Azaceta hasta prácticamente Maestu toda esta gran zona proponemos también bueno con esta propuesta quedaría unido Izquiz y Encía rodeando Maestu sorteando las canteras de la Minoria quedaría protegida la dorsal y todo el valle que desciende ya hacia Maestu quedaríamos protegidas también las laderas que hemos dicho hacia Vicuña y todo este territorio hasta la frontera de Navarra de la Sierra de Encía las laderas D y no vamos con la letra D protegemos también el área de Antoñana una zona bellísima que une de nuevo así como hemos logrado unir Izquiz y Encía aquí uniríamos también las sierras de Izquiz y la protección sur de Encía protegeríamos también las laderas que descienden desde Treviño y desde la sierra de Toloño y Cantabria hacia rodeando Nava Cerrada rodeando La Gran y Angostina conservando dejando en vacíos esos vacíos permitiría unir Toloño y Cantabria con Izquiz un enlace como veis importantísimo porque la divisoria donde van a nacer la parte de Lega donde nacen los ríos que luego van a ir hacia el Ebro hacia el oeste protegemos también las laderas alavesas de la Sierra de Codés que rodean que llegan hasta Santa Cruz dejando en blanco el territorio agrícola de Santa Cruz de Campezú el parque natural así fijaros que hemos ido de esta manera enlazando los líquidos y parques naturales líquidos realmente de toda la divisoria el interior de los valles de lo que es la montaña la Besa dejando los vacíos agrícolas y aquí logramos enlazar Izquiz con la Sierra de Toloño y Cantabria llegando hasta el Ebro así formaríamos este gran parque natural ¿qué agresiones tenemos? tenemos la agresión que es la cárcel la agresión brutal en el corte de esta bellísima cordillera la nueva cárcel tenemos el vertedero el vertedero de Vitoria que se ha situado en una zona también muy hermosa de subida de la carretera de Vitoria de Logroño tenemos también las canteras de la minoria y tenemos también las agresiones que ha hecho la diputación en la reforma de esta carretera de Vitoria a Estella en la Zeta en el puerto de Aceria como veis no hay excesivas agresiones y el territorio se mantiene en general virgen cual es un verdadero milagro en este territorio entonces como veis este que llamamos el parque natural de la montaña a la Vesa todo este territorio era merecedor hace tiempo de una protección no solo una protección también de una denominación que hiciese justicia a todo su valor como he dicho bosques y cultivos ya mediterráneos en límite con alledos pueblos amurallados iglesias románicas una civilización conservada casi en su integridad con total virginidad desde Iturrieta y Encilla hasta Codés y la Sierra de Cantabria es como hemos dicho el prepirineo a la vez en sus sierras realmente exteriores podríamos decir casi es el último prepirineo occidental y es la continuidad del prepirineo que vimos que veníamos desde Vich desde Verga desde el Valles desde Trempe desde Benavarre desde Ainsa desde la Sierra de Oroel de San Juan de la Peña de Loarre de la Sierra de Guara de la que vimos las sierras de Urbasa de Andía la Sierra de Lóquiz el final de un gigantesco corredor natural español que va a llegar aquí y va a encontrarse con el condado de Treviño ya más deforestado con la cuenca de Miranda de Ebro es decir en un punto muy muy delicado porque por él se va a producir la penetración de la sequedad del Valle del Ebro con lo cual estamos en un final que puede ser un comienzo de su enlace con la cortillera cantábrica y es un paraje como decimos realmente bellísimo para el final del Prepirinero como decimos en este territorio enorme que iría desde Codés hasta los desfiladeros ya de Conchas de Aro donde siguen los montes Sobarenes hasta los desfiladeros de Zadorra en Arganzón donde aparece el condado de Treviño fijaros que acaba el Prepirinero porque como digo el Ebro en cierta manera le da el punto final atravesando todas estas cordilleras y llegando ya al Valle del Ebro a la Rioja de la Besa un paisaje totalmente diferente de esta manera podemos decir que aquí están los últimos bosques cantábricos antes de saltar a la cordillera ibérica del Valle del Ebro con la influencia del Atlántico como hemos dicho y lo importante es que esa continuidad que viene desde Urbasa de Navarra todo el Prepirinero podríamos decir casi desde la cordillera transversal catalana casi desde la tierra de Osona la plana de Vic enlazaríamos ahí con Monseni enlazaríamos con la cordillera transversal y vendríamos por todo este territorio impresionante en la frontera realmente del Pirineo español y ahora vamos a pasar a perdón no hemos dicho que la superficie de este parque sería de 78.000 hectáreas como veis era la suma de esos pequeños ligs y de todo ese pequeño parque natural de Izquiz y de todas las ampliaciones que hemos propuesto como veis tampoco es una gran superficie comparada con las superficies que hemos encontrado en el Prepirinero aragonés en el Prepirinero catalán pero es un inicio de protección de este paisaje vais a ver que en el País Vasco todo son pequeñas escalas todo es muy pequeñito pensar que en el País Vasco Navarra es una vez y media el País Vasco la provincia de Huesca es dos veces el País Vasco o la provincia de Zaragoza es dos veces y media el País Vasco es decir que en el País Vasco todo es muy pequeñito por eso ese pequeño tamaño de las ligs de los parques naturales pero que creemos que no reflejan la verdad de su paisaje y como vemos aquí este tendría unas 78.000 hectáreas y ahora vamos a pasar al extremo de Álava al extremo occidental de Álava lo que se llama si esto se llamaba la montaña alavesa que sería el parque natural de 78.000 hectáreas esto sería el territorio de los valles alaveses es como vemos el occidente de Álava donde tenemos el parque natural de Valderejo de 3.500 hectáreas fijaros que solo tenemos un parque natural pequeñísimo para todo este territorio tenemos un gran lig el lig de Arcamo de 11.648 hectáreas el pequeño lig de Sobrón de 1.500 hectáreas y pequeños ligs de fluviales en Lomecillo en Elvallas en Caicedo pero fijaros que queda sin protección toda la valiosa sierra de Badalla la frontera occidental de la llanada alavesa que vendría prácticamente desde el Gorbea una sierra bellísima está sin protección está también sin protección todo el valle del Cuartango otro gran valle está atravesado por la autopista y por el ferrocarril de Ilvao Tudela Ilvao Miranda fijaros que tampoco está protegido todas las sierras de lo que se llama la ribera alta que hemos llamado C que iría desde Iruña de Oca es un corredor importantísimo desde la sierra de Oca Iruña de Oca iría hasta Angosto y hasta la zona ya de la carretera Burgos-Bilbao por el puerto de Orduña todas estas sierras altas que rodean también Poves que llegan hasta Igay y Fontecha todo esto está sin proteger tampoco está protegiéndose es como digo todas las sierras al norte de la línea Arminión-Fontecha la suma de cordilleras que van separando los valles norte-sur y este-oeste todas carecen de protección cordilleras de Robledales de Encinares incluso de algún Ayedo y que de esta manera continúan como veis lo que hemos hablado de los valles alaveses pero rotos por Treviño por la cuenca de Miranda aquí hay unos puntos débiles que luego analizaremos fijaros que tampoco está sin proteger los montes de Valdegovía este territorio realmente muy hermoso rodeando ese pueblo de Espejo hasta la zona de Angosto tampoco está protegido todos los montes al sur de la comarca de La Losa un territorio realmente casi virgen todo este territorio hacia Bóveda y que enlazaría con el parque natural de Valderejo fijaros que hay una desprotección enorme del paisaje de todos los valles alaveses toda nuestra propuesta como hemos visto en otras ocasiones es la creación del parque natural si el otro se llamaba de la montaña alavesa este va a ser el parque natural de los valles alaveses proponemos crear un gran parque natural con los bosques de Valdegovía toda esta zona al sur de la comarca de La Losa de Burgos que uniría el parque natural de Valderejo con el gran Lick de Arcamo que pasaría a ser también parque natural rondeando rodearíamos el valle del lomecillo hasta alcanzar el Lick de Sobrón venimos al oeste del río Lomecillo al oeste de esta carretera que es la por Urduña el Bilbao Burgos enlazando todo este oeste de los valles alaveses y cruzando este valle del lomecillo cruzándolo en este punto para proteger también las sierras de la ribera alta que son todas estas sierras que hemos visto en este corredor que va hasta Osma desde Vitoria que va desde Oca a Subijana y de Subijana pasa al valle del Vallas y luego pasa al valle del Lomecillo es un corredor muy amenazado que hay que lograr unir hay que lograr enlazar con el Lick de Arcamo y con todo esto que vamos a ver ahora y protegeríamos estas sierras altas de la ribera alta luego protegeríamos esta descenderíamos hasta el Ebro hasta llegar al Ebro en Puente Larra y así protegeríamos la que hemos dicho antes que son toda hasta la línea Fonte Charmiñón todas estas sierras que en cierta manera son los bosques de Treviño hacia el oeste estas sierras que son fronteras ya con el Ebro con lo cual tendríamos estas dos cordilleras protegidas y es la divisoria también entre el Lomecillo y el Vallas protegeríamos también la sierra que va al sur del Valle de Subijana que llegaríamos hasta el desfiladero hasta Tuyo que es el desfiladero del Zadorra al pasar a la Puebla de Arganzón estos son impresionantes desfiladeros muy atravesados por el AVE la Nacional 1 la Autovilla pero que aún pueden de esta manera salvarse y también protegeríamos como hemos dicho toda la sierra de Badaya la bellísima sierra de Badaya que estaba sin proteger enlazando con el Valle de Subijana y también ascendiendo por toda la zona norte de la llenada de Alavesa por zona de Mendoza de Hueto arriba hasta Artaza donde enlazaríamos con la zona del Gorbea con la divisoria de la comarca del Gorbea con ya la zona que veremos luego en la siguiente lección de parques naturales fijaros que el parque así propuesto alcanzaríamos las 64.000 hectáreas acordáis que estábamos las 78.000 del parque natural de la montaña de Alavesa y este parque natural que lo tenéis actual protección y la propuesta de protección alcanzaríamos las 64.000 hectáreas fijaros que ahora sólo teníamos 14.000 hectáreas protegidas pero 4.000 de ellas en cierta manera van a ir al parque natural que luego veremos del Gorbea pasaríamos de 14.000 a las 64.000 hectáreas ¿Qué es lo que produce este nuevo parque natural de los valles alaveses? Pues de cierta manera es fundamental pues culmina todo el occidente alaves el que iniciamos en su protección con lo que era la montaña alavesa culminaría aquí con esta protección sobre todo ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que vamos a proteger toda la sierra de Badaya una sierra bellísima protegemos también Arcamo protegemos los valles de Valdegovía y Valderejo una belleza reconocida de un valor natural reconocido logramos alcanzar el Ebro en Sobrón y Puente Larrá que logramos cerrar por esta parte del occidente a la vez y su gran peligro ¿cuáles son? su gran peligro es la deforestación que están provocando los corredores corredores de infraestructuras y luego van que conllevan instalaciones urbanización y por ejemplo el corredor Subijana el corredor de Pobes que la Diputación ha hecho aquí una autovía una autovía no una carretera ampliada con grandes destrozos para pasar a la zona del Valles y luego para llegar hasta Osma y de cierta manera estas obras ayudan a desertización de los valles a la introducción de la sequedad a la ruptura de los sistemas naturales por eso es tan importante que en este territorio donde están los corredores de comunicaciones porque la intención de la Diputación es llegar rápido a la autopista en Subijana la autopista Bilbao-Zaragoza Bilbao-Barcelona pero a través de un valle virgen ha sido realmente una actuación muy triste y que rompe estas continuidades que podemos creadas por las infraestructuras lo mismo nos pasa en la zona agrícola las deforestadas de la zona de espejo donde también tenemos que lograr volver a fundir estos puntos naturales y sobre todo es importantísimo lo vamos a ver ahora el paso de los montes de Vitoria hacia nuestra zona hacia estas valles a la veces en los desfiladeros de Arganzón los desfiladeros del Zadorra que vamos a ver que están llenos de infraestructuras y lo mismo puede pasar aquí en Armiñón donde hay pequeñas zonas que aún podríamos crear corredores por el sur entonces como veis es muy importante este parque natural porque si logramos enlazarlo con el de la montaña alavesa formaremos un gran conjunto de protección del paisaje alaves fijaros aquí está explicado ¿por qué es tan importante? ¿os acordáis cuando veíamos en Lérida en Tarragona perdón la Sierra de Miramar al final la Sierra de Miramar era una pequeña sierra pero que era clave para la unión del Pirineo con el sistema ibérico la unión de gigantescos sistemas naturales quedaban rotos en un punto y aquí está pasando lo mismo fijaros todo el parque natural de la montaña alavesa no es sino la continuidad de todos los parques naturales del Pirineo y por aquí vienen todas las zonas naturales que vienen desde Asturias y de Cantabria que no tienen grandes interrupciones y llegan aquí y aquí se produce esa gran interrupción que ha sido la deforestación del condado de Treviño la tremenda deforestación de la zona de Miranda de Ebro y que ha dejado huérfanos totalmente estos corredores de manera que al final tenemos dos posibilidades de corredores por los montes de Vitoria a través de este desfiladero histórico lograr enlazar con el parque natural de los valles alaveses reforzando en Subijana antes de Subijana este enlace norte-sur luego tenemos hemos visto este pequeño enlace con los bosques de Armiñón luego veremos el interés que puede llegar a tener y tenemos el enlace de Toloño la Sierra de Toloño con los montes Ovarenes a través del desfiladero de Conchas de Aro es decir que todos los sistemas naturales del sur de la cordillera Cantábrica dependen de estos dos puntos si no quedan absolutamente cortados con el resto de parques naturales españoles como veis esto es importantísimo y aquí de nuevo volvemos a ver ¿dónde ha habido desforestaciones? ha habido desforestaciones en la zona de Osma en la zona de Espejo y de Salinas son las agrícolas deforestadas que en el final ponen en peligro todo el valle del Homecillo y las de Subijana pues que como vemos también ponen en peligro los bosques del Valles y este corredor la red Subijana como he dicho donde la diputación ha hecho un enlace directo a Subijana que tenemos zonas de grandes agresiones de infraestructuras que están rompiendo la continuidad norte-sur de todos los sistemas naturales porque estos corredores son corredores de desertización la desertización está subiendo desde el valle del Ebro a la cuenca de Miranda ha pasado a Treviño y de ahí enlaza con la llanada alavesa y le estamos ayudando a esa desertización penetrando hasta el corazón del valle del Vallas penetrando también la zona de Pobes por lo cual es importantísimo volver a cerrar estas manchas que están quedando absolutamente sueltas por lo tanto es preciso coser estas sierras evitar su fragmentación unir sus sistemas naturales unir sus bosques por eso es tan importante lo que vimos en Tarragona lo vimos también en la zona de Huesca aquí la ruptura esta es la zona de los montes de Vitoria donde se hicieron esas fortalezas que vigilaban los ataques del Islam hasta el monte tuyo son los desfiladeros del Zadorra antes de llegar a Arganzón entonces la conexión de los montes de Vitoria con este monte supone unir con los montes de la ribera alta y es fundamental para unir los dos sistemas naturales de los montaña alavesa valles alaveses aquí tenemos el río Zadorra tenemos el ferrocarril Madrid y Dun la antigua Nacional 1 la nueva A1 el futuro AVE que va a pasar por aquí y todos estos trazados se hicieron de manera sin ningún respeto sin darse cuenta de lo importante que era este corredor de esta se darse cuenta de lo que estaban produciendo en esta ruptura ¿por qué? porque es el único posible al norte más al sur veremos que en Armiñón es una posibilidad muy débil de enlazar con bosques muy débiles de Treviño separados por el río Ayuda y por zonas cultivadas y luego tendremos el final del parque natural de Toloño montaña alavesa con lo cual esto como decimos es un punto clave la autovía ha pasado a través de unos túneles pero la B va a tener que atravesar también este paso y como vemos ninguna de las infraestructuras que han hecho ha tenido en cuenta el valor de este punto entonces este dibujo lo llamo de Ebro a Ebro y fijaros que son claves los puntos en que los parques naturales van a llegar al Ebro llegan en Sobrón Sobrón estaba protegido perfecto ha llegado Álava al Ebro con sus bosques se puede llegar en Fuente Larra también se puede llegar en Fontecha son puntos clave para llegar a las riberas del Ebro porque el Ebro puede llegar a ser un gran corredor futuro luego tenemos en Zambrana tenemos otra posibilidad de llegar esto como veis era la Sierra de Toloño que llegaba al Ebro en todo este punto rodeando Buradón todos estos puntos son puntos maravillosos porque podemos conectar con el Ebro en este extremo occidental y aquí donde llega la montaña La Besa y luego tenemos la posibilidad débil pero aún posible de enlazar por Miján Casarmiñón enlazar toda esta zona que saltan el río Ayuda el sur de Treviño donde quedan aún bosques donde podríamos llegar a crear un tercer enlace y tendríamos el enlace como hemos dicho aquí en el Ebro tendríamos este posible enlace y un refuerzo de manera que separaríamos el condado de Treviño de la concha de Miranda son zonas muy deforestadas y con un gran enorme peligro de que ya están unidas con las pluviometrías bajas empezaríamos a cortarlas y a convertir Treviño en una isla rodeada de bosques lo mismo que Miranda esa es la gran importancia y aquí os muestro la unión en el Ebro que es si lográsemos la unión de los dos parques naturales de los valles alaveses y el de la montaña en cierta manera podríamos crear un corredor que fuese este un corredor de Armiñón hasta la zona de Mijancas rodeando Berantevilla Zambrana Buradón fijaros que haríamos esa labor de separar las dos cuencas deforestadas porque en un futuro el riego por ejemplo de toda esta zona de Miranda de esta concha de Miranda que puede perfectamente ser regada en un futuro el riego permitiría con las inversiones la reforestación de este corredor es decir complementar esa deforestación que va a llevar a cabo los regadíos con esta unión boscosa y empezaríamos a dejar como islas las zonas de riego las zonas cultivadas como islas en una continuidad de naturaleza y aquí acabamos ya con este pequeño mapa donde fijaros hablamos de la montaña La Besa entonces tendríamos la suma de los dos parques naturales del sur alavés el de los valles alaveses del oeste y el de la montaña la Besa sumarían las 142.000 hectáreas fijaros 142.000 hectáreas ya empiezan a ser palabras mayores ya empezamos a acercarnos al tamaño de los grandes parques naturales que hemos visto en el resto de Aragón en Navarra en Cataluña 142.000 hectáreas supone el 46,75% de la superficie alavesa que es de 303.000 hectáreas fijaros que quedaría así protegida casi la mitad de Álava y sería casi un 19% de la superficie del país vasco que son de 722.000 hectáreas y que un 20% del territorio vasco quedaría protegido con estos parques cumpliríamos la importantísima misión de unir los grandes corredores naturales del sur de la cordillera cantábrica y de los Pirineos a la vez que cerraríamos la llanada de Vitoria cerraríamos el condado de Trivino y cerraríamos la concha de Miranda quedaría a pesar de estos débiles enlaces quedaría protegido todo el sur y el occidente a la vez en unos parajes realmente merecedores de esa protección muchas gracias